de la reunión de autoridades guatemaltecas con autoridades de Naciones Unidas. Gracias por el cambio, compañeros, allá en Estudios, y es que se desarrolla la cuarta reunión anual del marco integral para la protección y soluciones MIRS, en donde Guatemala ostenta la presidencia pro-témpore. Cabe señalar que se buscan acuerdos con el fin de atender el tema de refugiados. Para realizar acciones y adoptar medidas coordinadas en pro de los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y retornadas con necesidades de protección. Esta decisión consensuada ha permitido que hoy el marco integral para la protección y soluciones sea uno de los procesos consultivos pioneros y de gran éxito a nivel mundial. En estos años, a través del MIRS, se han logrado alianzas estratégicas que se traducen en acciones nacionales, bilaterales y regionales que benefician a las personas refugiadas. A causa de esta crisis sin precedentes, cientos de miles de personas siguen recorriendo caminos llenos de peligros e incertitumbres en busca de un futuro mejor, de una vida digna, de una vida segura. Este año, más de 100.000 personas han cruzado de Colombia a Panamá a través de la selva del Darién. Muchas de ellas continuaron su travesía hacia el norte. Durante los primeros seis meses de 2021, México fue el tercer país del mundo con el mayor número de solicitudes de asilo. Frente a estos retos, el MIRS ha sido un motor de iniciativas en la agenda de desplazamiento y refugio en la región. En Costa Rica, Panamá, México y Guatemala, he sido testigo de importantes progresos en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de asilo y refugio, así como en brindar alternativas migratorias y protección complementaria a quienes lo necesitan. Al respecto, también apreciamos los avances de Belice. Es de señalar que se estará definiendo una ruta de trabajo entre los países miembros del MIRS con el fin de atender el tema migratorio y de refugiados. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudio Central.